La francesa Emmanuelle Charpentier y la americana Jennifer A. Doudna ganaron el Premio Nobel de Química el miércoles por desarrollar un método de edición del genoma llamado CRISP-Cas9. Es la primera vez que dos mujeres ganan juntas ese premio. Hoy en día CRISP-Cas9 es una herramienta común en los laboratorios de bioquímica y biología molecular. También se utiliza en el mejoramiento de plantas y para el tratamiento novedoso de enfermedades humanas. Las tijeras genéticas fueron descubiertas hace solo ocho años, pero ya han beneficiado enormemente a la humanidad, dijo la presidenta del Comité Nobel de Química. Solo la imaginación establece los límites de lo que esta herramienta química, que es demasiado pequeña para ser visible con nuestros ojos, puede ser utilizada en el futuro. Tal vez el sueño de curar las enfermedades genéticas se haga realidad. El método, ideado por Charpentier y Doudna, puede ser usado para cambiar el ADN de animales, plantas y microorganismos con una precisión extremadamente alta. Estoy muy honrada de recibir este prestigioso reconocimiento de Suecia. Pienso en mi equipo en Viena y en mi universidad que contribuyeron a este gran descubrimiento. Pienso también en mis colegas y en los científicos que realizaron un trabajo excelente para darle vida a esta tecnología, dijo Charpentier. El gran avance de la investigación realizada por Charpentier y Doudna solo se publicó en 2012, lo que hace que el descubrimiento sea muy reciente en comparación con muchos premios Nobel que a menudo solo se honra después que pasaron décadas. La prueba de saliva es mucho más simple, permite a la gente literalmente escupir en un tubo y pensamos que tomará 5 o 6 minutos mientras pasamos a nuestro centro de pruebas aquí. Así que esperamos hacer esto muy indoloro, fácil y sencillo para que la gente venga y se haga la prueba. El prestigioso premio viene con una medalla de oro y un premio en dinero de más de 1.1 millones de dólares, cortesía de un legado dejado hace más de un siglo por el creador del premio, el inventor sueco Alfred Nobel.